¿Cómo me pongo sin que nadie se entere? ¿Cómo me pongo sin que salga la tele? ¿Cómo me pongo sin que salga la tele? ¿Cómo me pongo sin que salga la tele? ¡Ey! ¡Mirale! ¡Estoy por su... Wake up and grab your bags California's running to the ground Wake up and grab your bags U and I are leaving Los Angeles They'll try to hold you down No try to pull me down, I haven't seen your facing yet Alone and walking down, the ashes cover ground A long life's a year to go This time we're gonna say those words and cut the ropes That are wrapped around our necks This time we're gonna take control and start over We're leaving Los Angeles Wake up and grab your face California's burning tea Oh, hell yeah Okay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!